Música José, ¿qué se llevan de esta reunión? No, bueno, muy interesante. Las palabras de Mario Cafiero realmente muestran una idea que nosotros, sin saberlo, lo hemos concretado en Arroyito a través del Frente Todos Juntos y esa visión social de desarrollo es la que el gobierno de Gustavo, vuelvo a decir, quizás sin saberlo, ha puesto en marcha el Arroyito. Es muy motivador, es muy interesante los conceptos y la verdad que hoy muy nutrido con estas ideas, digamos. María José, bueno, por ahí, ¿qué se llevan de esta reunión? Acá conocemos mucho a la gente que está y nos parece muy bien que Arroyito también esté. Exacto. Nosotros que con Lili venimos de experimentar y de trabajar en cooperativas escolares, personalmente trabajar en el Consejo de Administración de Zespal en su momento y entender que cooperativas mutuales, municipios, la única forma de llegar al ciudadano y sacar adelante a la ciudad es trabajar de manera conjunta. Bueno, apoyo totalmente y celebro lo que dijo José de Todos Juntos, que nosotros venimos trabajando de esa forma sin estar en riñas políticas ni nada por el estilo, sino aunando esfuerzos para el pueblo y por el pueblo. Justamente estaba pensando, tal como dice María José, que desde la docencia venimos trabajando en cooperativas escolares y ahora que la vida nos pone en este lugar, trabajando desde el municipio, creo que es la oportunidad para poder generar ese sueño, que no sea el sueño de uno, sino que nos unamos para formar las cooperativas de trabajo. Y creo que va a ser una realidad y que justamente la gestión que tenemos lo va a permitir. Pero ya me lo que planteaba un poco José, si lo llevo a tu área, que es un poco el trabajo cooperativo, el trabajo en conjunto, porque de esto se trata esto, más allá de que acá cooperativas mutuales, creo que sirve de mucho. Correcto, fue muy entusiasmante todo lo que dijo el ingeniero y también tuvimos la oportunidad de hablar en privado con el ministro por los proyectos que tenemos ahí pendientes para Rollito. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Fer? Yo me hago eco y tomo parte del discurso del ministro cuando habla de la juventud, de la participación de la juventud en las cooperativas, de la participación de la juventud también, si se quiere, una lectura en los municipios y en todo, digamos, como ciudadanos activos para esto. Lo dijo desde hasta, habló de lo religioso, hablando de palabras del Papa Francisco y bueno, y estamos hablando de grandes líderes y yo creo que eso es importante. Y en el proceso en que nosotros estamos, desde mi secretaría, motivando a la modernización, es muy importante escuchar estas palabras, en donde, inclusive, a Castelo, con Eduardo, nos propuso eso, porque realmente Villamaría en su momento es un ejemplo de modernización. Así que bueno, creo que estamos encaminados, como dijo José, nos hacemos eco de todas estas nuevas políticas constructivas y bueno, y a trabajar en conjunto, yo creo que es lo más importante. ¿Lo ve ahí en un diálogo con Castelo? ¿No se puede saber? No, sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Mirá, nosotros en Arroyito siempre estamos, hemos estado durante mucho tiempo esperando que se concrete el parque industrial, entonces las primeras palabras que tuve con él era referido a esto y automáticamente intercambiamos teléfonos para tener un contacto directo. Él está muy interesado en que los 15 o 20 parques industriales que se abren en la provincia, uno sea para Arroyito. Bueno, ya el gobernador se lo había anticipado a Gustavo, pero bueno, seguramente con la puerta del Ministerio abierto vamos a ir un poco más rápido de lo que pensábamos. Así que bueno, próximamente estaremos comunicándonos con él o con su subsecretario para motorizar o ver dónde está trabado el proyecto y liberar esas trabas, digamos, ponerlo en marcha. Digo, María José, de a poco él comprendo con lo que se había dicho. Exactamente, estaba dentro de los primeros 100 días de gestión y ya empezamos a hacer las tratativas como corresponde. También estuve muy en diálogo hace un ratito con la contadora Mónica Fonti para concretar una reunión en esta semana, semana que viene, para aunar esfuerzos para concretar la tan ansiada cooperativa de trabajo que siempre venimos hablando y anhelando para nuestros arroyitos. O sea, estamos en vías de lograr lo que tanto planeamos y queremos. Gracias a los cuatro. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias.